Pero ahora ya estamos habilitando nuestro living, estamos cómodamente sentados, estamos por charlar ampliamente porque hay muchos proyectos acá en Catamarca que la verdad hay que hacerlos conocer porque valen la pena y porque está hecho con gente joven, que mucha gente dice que la gente joven está al vicio, que no hace nada, que solamente está con el teléfono, que se sienta en la tele, que están con las play, que están con los juegos. Pero hay muchos chicos muy cerquita acá de la capital que están produciendo cosas, están haciendo cosas espectaculares y muy ricas. Pero en un ratito los voy a mostrar porque ahora vamos a hablar con el director de la Escuela Agroganadera, Ricardo Olobazú, que es ingeniero y director de la Escuela Agroganadera, Fray Vicente Alcaraz de Paclin, de la Merced, precisamente. ¿Cómo estás? Bienvenido a Grand TV. ¿Todo bien, Ricardo? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio a vos, al canal, a tu programa. La verdad que muy contentos de poder dar difusión a lo que venimos haciendo. Y la verdad que es súper interesante porque están haciendo unos productos que puedes decir por ahí, pero ¿cómo? O sea, los chicos van a estudiar matemática, lengua, van a hacer de historia, todas esas cosas, y de pronto aparecen con mermeladas, con dulce de leche, con un montón de productos que llevan a una elaboración, y sobre todo cuando es en cantidad. Sí. Bueno, nosotros somos una escuela agrotécnica, hay cinco en la provincia, nuestra está ubicada en el departamento Paclin, en la localidad de la Merced, justo frente a la plaza, y tenemos un campo a ocho kilómetros distante de la plaza, camino a Balcón. Bueno, ahí tenemos todo lo que es ejemplar, bovino, caprino y demás. Y tenemos algo de frutales. Y lo que sería en frente de la plaza, el año pasado pudimos dar por inaugurada nuestra sala de industria, y eso nos llevó a que hoy en día tengamos la elaboración de muchos productos, como hace ratito te contaba, de lo que es la mermelada de frutilla, mermelada de naranja, dulce de leche en sus dos versiones, repostero, clásico, también tenemos lo que es miel de abejas, también tenemos lo que es almibarado, níbanal níbar, zapallo en alníbar, dulce de membrillo, en sus dos versiones, clásico, y lo que es sin glasear y glaseado. La verdad que tenemos... De todos los gustos. Sí, la idea, bueno, es que nosotros en esto de producir y aprovechar la materia prima que tenemos en la escuela, nosotros tenemos... De estos frutales que estás nombrando, que ustedes hacen las mermeladas, ¿los tienen en la escuela? Tenemos lo que es durazno, membrillo, bueno, algo de nuez, y en el caso del dulce de leche, trabajamos con algunos tambos. Ahora estamos trabajando... ¿De la zona? Sí, en la zona, y cuando no es de la zona, trabajamos con un tambo de Fray Manberto Esquivo. La idea es también tratar de lograr una producción estable, ya sea en cantidad y en calidad. Eso es lo que aspiramos y eso es lo que venimos trabajando. Este año, la verdad que tuvimos dos participaciones importantes para nosotros, hemos participado de lo que es la Expo Tech, y que eso nos ha impulsado, nos ha permitido, abrir un poco más el abanico, como quien dice, de productos, y nos llevó a conseguir una participación en lo que es la fiesta del poncho, en donde, por ejemplo, tuvimos el contacto con uno de los negocios que vende todo lo que es productos regionales de la provincia, que es justo catamarqueño. Que es la más conocida últimamente, porque trae toda elaboración del interior. Toda elaboración del interior, bueno, la verdad que tomamos contacto con ellos, charlamos, y hace aproximadamente unos días, diez días, dos semanas, pudimos dejar nuestros productos ahí, así que quien desee poder probar aquí nuestros productos, bueno, lo puede hacer ahí en gustos catamarqueños. Ahí estamos viendo en pantalla, mientras vos vas hablando, le vas contando, esto es en el pabellón de turismo, la foto que estamos viendo en estos momentos, ahí presentaron los productos y enseñaron cómo se hacía. Sí, estoy viendo la foto. Sí, ahí justamente en eso, fue una dinámica en la cual se hizo elaboración de lo que es nueces confitadas, porque también hacemos nueces confitadas y gaznates. O sea, tranquilamente ya pueden poner el local ahí en la Merced. Sí, bueno, tenemos lo que sería nuestra boca de expendio o a donde vendemos, bueno, en la escuela, el horario escolar, lo que sería la mañana de ocho a una prácticamente, y bueno, y a las doce tomamos de nuevo hasta las siete, sí. Eso sería los horarios en que está la escuela abierta, donde se puede adquirir los productos. Y de ahí, bueno, vamos participando. Y mira que ustedes tienen una ruta súper transitada, que es la 38, que va a Tucumán. Sí, 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 la verdad que, bueno, y este tiempo Paclin ha tomado mucha repercusión, lo que es turismo local, desde el periodo de pandemia, la gente ha elegido mucho. Y por la amplitud de campo que tiene, de paisaje, porque la verdad es que, digamos, convengamos que Paclin es el verde y todo es hermoso. Sí, la verdad que en la última gestión, bueno, en el caso del intendente Eduardo Menesier, le han dado una vista, le han dado una performance a lo que es el departamento Paclin, y se ha explotado el turismo, junto con los chicos de turismo y demás, la verdad, que ha hecho que la gente elija mucho ahí, eso nos ayuda a nosotros. Totalmente, háblate, te hago una consulta, porque los veo a los chicos, las caras que tienen, la verdad, que están felices. Ellos, por ejemplo, esos chicos son egresados del año pasado. Ellos, como te decía anteriormente, han trabajado en conjunto con varias instituciones, desde el municipio, la senadora, la gente que nos ha comprado en su momento, porque para poder llegar acá a un producto elaborado, con etiqueta, con toda la normativa, con todas las habilitaciones, hemos transitado un camino que quizás no ha sido así tan... Hemos probado muchas veces distintas recetas, hemos sido sometidos a análisis y demás, y bueno, hasta que logramos encontrar, hasta que logramos, en todo ese proceso, hoy en día obtener un producto que hoy en día está en la góndola. O sea, es el sacrificio y es la consolidación del esfuerzo de todos y el aporte de todos. Los chicos, entonces me imagino los chicos, más allá de que ustedes son los docentes, vos sos el que comandas todo el equipo. Sí, somos un grupo, ya le decís. Obviamente, pero digo, siempre hay una cabecilla que es el que da la cara. Por bien o por mal, siempre, en este caso creo que sos vos. Pero digo, los chicos, cuando estaban haciendo esto como práctica, diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a tratar de... El día que tuvieron la habilitación, el día que se vieron en la góndola, ¿qué dijeron los chicos? Y bueno, el año pasado, por ejemplo, los alumnos de séptimo, fueron los que ellos acondicionaron lo que era un aula, que junto con, bueno, tuvimos la parte pesada de albañiles y demás, y después pintar y demás. Es como que la acondicionaron para tener todo lo que es la habilitación. Entonces, es que ellos hicieron una parte única del proceso de que hoy en día sea el resultado. Y habilitamos lo que sería el dulce de leche ese año. Que en sus dos versiones. Que en sus dos versiones. Y este año ya comenzamos con a los otros grupos, que ellos se egresaron el año pasado. Y esos chicos, ¿tienen ganas de seguir con el proyecto? ¿Tienen ganas de volver a seguir trabajando? ¿Ya es como que quedan excluidos por el solo hecho de estar excluidos? Y hay chicos que se han ido a otras provincias a estudiar, hay chicos que están estudiando acá en Capital. Ya la vida cambió un poco el movimiento. Ya la vida cambió, pero bueno, se lo sigue viendo. A fin de año, a los egresados, bueno, le hemos hecho un reconocimiento especial. Pues bueno, como te digo, ha sido el puntapié inicial para que esto comience de manera quizás. Esta foto es en Gusto Catamarqueño, ¿no? Sí, en tanto formal. Sí, ese es en Gusto Catamarqueño. Bueno, la verdad que es un orgullo. Bueno, a mí hoy en día me toca estar al frente, como bien vos lo dices. Y no es que la escuela no hacía, quizás antes se hacía, pero bueno, se intentó profesionalizar, darle otra cara y buscar quizás la beta en donde nosotros tenemos materia prima en el departamento, en donde tenemos todo lo referido a que uno como turista puede ir ahí, o no solo de otras provincias, puede ir acá de Capital y dice, bueno, voy a la Mercedes, quiero probar un dulce, ¿qué lo caracteriza? ¿qué tipo de producciones hay? Y bueno, hay Durazno, hay, por ejemplo, Nogal. Y bueno, entonces en base a eso también nosotros creemos que cada persona que adquiere un producto, no solo se está llevando una muestra de lo que la escuela hace, sino también se está llevando un pedacito quizás de Pac-Lin, de la Mercedes, de los alumnos de la escuela agrotécnica. Y por qué no pensar en otras provincias. ¿Y eso ustedes, la materia prima, la compran? ¿Hacen como un proceso? Claro, en el caso de, por ejemplo, de algunas, como te decía, de la leche, cuando no hay, necesitamos producir, sí, compramos leche a un tambo. Cuando nos acabamos, terminó lo que sería pulpa de membrillo y demás también, pero bueno, hay veces también es difícil también para la hora de mantener calidad y demás. Además, este año hemos vendido todo lo que es dulce de membrillo, hemos vendido todo lo que es Durazno y demás, así que es como que... Ahora tenemos, por ejemplo, lo que quedaría quizás un poquito de naranja, ¿viste? Yo voy a mostrar lo que trajo acá el dire, lo que trajo Ricardo, no sé ahí si se ven, miren, mermelada de frutilla y de Durazno, que es producida... Y de naranja. Ah, de naranja, ya le metí. Bueno, la de naranja, por ejemplo, la de naranja, la obtuvimos con una colaboración, tenemos buena relación con la Facultad de Ciencia Agraria, en la persona del decano, ingeniero de la orden, bueno, ellos nos han colaborado con naranjas de su campo experimental y son el resultado de su idemá, bueno, la frutilla a veces sí la compramos y bueno, esperamos hasta que tengamos precios, ¿viste? Porque hay veces también en cuestión de materia prima se fije cuando hay poco, bueno, el precio es alto, tiene que haber bastante cantidad y bueno, en esa cantidad nosotros también podemos... La idea es también informar a los alumnos en este sentido, decir, bueno, a ver, no todo es para el consumo de fresco, también se puede pasar por una serie de procesos para obtener un producto y en ese producto podemos obtener una ganancia y con esa ganancia podemos hacer mejoras y demás. O sea, la intención es también enseñarles a transformar desde la materia prima cómo es la obtención de un producto. Porque hoy en día, como decías vos en la presentación, hay esta idea de que la juventud, de que los jóvenes, ¿cómo están aquí y allá? Bueno, no todos están en ese sentido, hay grandes también. Sí, totalmente. Hay grandes también. No están exentos. No están exentos y creo que es fundamental, quizás a los jóvenes de mi generación y demás nos llamaban la atención otras cosas que hoy sí y demás, pero no, no, por eso está mal. Creo que hay que darle valor a la juventud, creo que hay que escuchar a la juventud, pero sobre todas las cosas creo que en estas situaciones donde son reales, quizás, o lo más cercano al mundo laboral, es importante para las escuelas. Es importante porque te simula o te permite estar en un entorno formativo en donde vos el día de mañana, en dos o tres años más, quizás estás en una situación real de trabajo y ya sabés qué tenés que hacer, cómo hacer. Y llega el caso que te decidas vos emprender algo, también te prepara. Te prepara y te hace tener una visión de decir, bueno, ah, sí, mirá, yo en mi casa tengo, mi abuelo tiene, mi tía tiene, y bueno, ¿por qué no vendemos? Tengo un campito ahí con plantas. Claro, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no vendemos? Y bueno, y en eso, la idea de eso también es, en esto de que siempre hay un desafío de muchos gobiernos de desarrollar lo que serían las economías regionales para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en ese lugar, porque eso reside, porque la plata circula más, porque se vende, porque ingresa más, porque ingresa más gente, porque se vende, y bueno, todo eso repercute y mejora la calidad de vida de los habitantes. Totalmente, mirá, Ricardo, están entrando mensajes acá en nuestro WhatsApp, dice, te voy a leer algunos y después te voy a hacer las preguntas que están mandando. Felicitaciones, Grand TV, por mostrar lo que hay en Catamarca. Esto nos dice Sonia. Un aplauso al director, yo quiero mermeladas, dice, acá una de las chicas, están mangueando. Muy bueno todo lo que están mostrando. Consulta, ¿cuál es el producto estrella? Felicitaciones a los alumnos, dice María, por ejemplo. Y uno de los productos quizás más vendidos es lo que es el dulce de membrillo en pan. Nosotros hacíamos una dinámica, ese, mirá. Este que está acá. Ese pan, bueno. ¿Pero qué, cuánto pesa? Eso es inmenso. Sí. O en la foto parece grande. No, 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 es así, es grande. Vé a las bandejas, bueno, en relación al cuchillo y demás. Y bueno, y después de eso nosotros hacemos, sería como el molde grande. Y después lo fraccionamos. Y bueno, llama la atención. Llama la atención, ¿por qué? Porque vos ves como nosotros elaboramos, podés garantizar que ese producto está apto para consumo, porque tenemos la habitación pertinente. Y la verdad que el color que tiene y demás te da ganas de comer, te da ganas de probar. Y mucha gente antes de probarlo nomás lo está comprando. Y para nosotros que poder hacerlo... Lo está comprando, cortame uno del pedacito que estoy comprando. Claro, imagínate que para nosotros tenemos nuestros membrillos, los cuidamos en el año, tenemos la producción de membrillos, elaboramos el dulce, todo lo que es proceso, y después lo vendemos y que la gente diga que está rico y la verdad que para nosotros... Y obviamente, de eso te pone ancho, por decir, estoy haciendo bien las cosas. Dice, ¿dónde está la escuela? Sí, cuando viajamos a Tucumán compramos y colaboramos con ellos, dice Sonia. Bueno, la escuela está en la localidad de La Merced, justo frente a la plaza. O sea, tienen que entrar, en lugar de seguir para Tucumán, entran un poquito a La Merced, que no es cuánto, es 4 o 5 cuadras. Sí, sí, unas cuadras. Y después siguen ruta. Pasan la hostería, bajan y ahí está la escuela. Dice, ¿se puede colaborar con la escuela? ¿Cómo y con qué? Pregunta Marisa. Sí, bueno, en el caso de que deseen colaborar, lo pueden hacer. Bueno, ahí está nuestro Instagram. Nuestro Instagram y si no está... Nuestro teléfono es 3834 56 14 50. Ese es mi número de teléfono. Y en el caso de que la colaboración, los insumos. O frasco, o azúcar. Que el azúcar, la verdad, se fue por las nubes. Sí, se fue por las nubes. Y bueno, hay veces eso repercute mucho en el precio. Y vos viste que hoy en día en el súper, vos querés comprar una mermelada. Bueno, no, 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 no meten problema. pero quizás una marca en donde tiene conservantes y demás y no bajan los 1500 pesos nosotros por ejemplo esa mermelada de naranja la tenemos mil pesos que la elabora los alumnos todo el proceso y todo y aparte es más natural si tanto claro claro y lo que es mermelada de frutillo que compro una mermelada de frutillo de renome con 1800 pesos y más también y más también y es bueno de colaborar y si con la parte de ahí nos colaborarían a nosotros porque bueno nosotros no nos vendría bien que la gente los compre también no obviamente mira acá están preguntando también donde nuestro de catalina pregunta dónde puedo comprar los productos ya me tentaron con las mermeladas es bueno si lo quiere adquirir acá en capital está lo que gustos catamarqueño que están 25 de mayo al 700 y entre chacabuco y san martín justo en el pasaje san bonini que está en el pasaje san bonini 25 de mayo está gustos catamarqueño que encima ahora se agrandaron o sea tienen un local mucho más lindo preguntan acá alejandro si siempre tienen producción y la verdad que eso va para hacerte sincero este el año que nosotros comenzamos bueno es como que el año pasó armamos el avión este año comenzamos a carretear bueno esperamos que el año que viene podamos dar vuelo a pleno pero para hacerlo más petafóricamente así que estamos en eso también a la oferta a la demanda y como te digo las frutillas tenemos porque hay naranja que da algo y bueno dulce de leche sí pero hay veces también viste que uno lo asocia dulce de leche de comer las tostadas mantecas y demás cuando hace frío claro cuando hace frío y cuando hace calor y cuando hace calor también no vengamos que sólo cuando hace frío pero bueno en función de eso se vende más viste cuando está frío uno le da pero ya le ponen al bizcocho el día ya está tenemos el reposter sí sí la idea es esa la idea es y bueno con nueces confitadas y gaznates ahora si la gente que se dedica a la repostería que hace torte todo eso quiere adquirir el dulce de leche repostero hay algún precio especial comprando por cantidad y hablar con ustedes y decir mira yo necesito no sé por darte un ejemplo 50 kilos de dulce utilizo en el mes sí 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 la idea también es hacer en otras presentaciones que no sea individual ya sea por ejemplo para un bar porque para un barbo que vos querés vender con la merienda con el desayuno para acompañar o sea lo que es panificación y demás nosotros podemos hacer lo mismo que las permeladas no necesariamente un frasquito entender que no quizás no les sirve no les conviene ricardo te agradezco que te has llegado acá dice felicitaciones un gran aplauso a los alumnos a la escuela y al director por este emprendimiento así que bueno hay muchos mensajes de felicitaciones al ciudad después te lo voy a pasar para que los tengas la verdad si no te agradezco que te has llegado vamos a ver si podemos hacer un móvil la idea es que si ustedes pueden hacer un móvil y si no bueno los invitamos y bueno sacaron un vídeo y conocen la escuela y bueno le hacemos probar los planes que vean estábamos a coordinar el fin de para el otra semana para ver si el móvil se puede llegar hasta ahí en vivo pueden salir los chicos contando su experiencia y el proceso de algunas de las cosas que hacen por supuesto y muchísimas gracias pero no se las trajo para que las muestras se las lleva no 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 te vas a dar frente delante de todo el mundo te agradezco mucho ricardo que te has llegado al programa y la semana que viene vamos para allá para que nos cuenten un poquito cómo lo hacen y muestran el lugar donde realmente se realiza porque a veces la gente dice cómo lo hacen cómo están como los alumnos en la escuela pueden hacer bueno están los lugares adaptados y acá nos estaba contando ricardo cómo habían los alumnos el año pasado pusieron a punto el lugar donde están hoy producciones así que la verdad bueno muy agradecidos como hoy y también agradecer a nuestros clientes que la verdad que hay muchos nos han colaborado de a un frasquito y demás a los padres que confían en mandar a sus hijos a nuestra escuela a los alumnos bueno a los profes a todo el personal de la escuela la verdad que nos ha permitido y a todas las instituciones que no han colaborado y a quienes nos han dado la difusión de poder estar hoy en día acá después de estar en una góndola y poder vender productos y mostrar lo que hacemos en la escuela muchas gracias no por favor felicitaciones sobre todo bueno acá las productoras que no vinieron están pidiendo diciendo me guardan ya fueron entregados bueno ahí está gracias ricardo por llegarte ya saben pueden adquirir las mermeladas en gustos catamarqueños 25 de mayo de 700 750 para ser más así para hacerlo más claro entre san martín y chacabuco ahí tienen los productos de la escuela agro ganadera de la merced de patín ahí los pueden adquirir tranquilamente así que lléguense allá tienen una boca de expendio acá en la capital lo que hacemos ahora rápidamente una breve pausa porque ya tenemos llamada telefónica tenemos más invitados acá en el programa